Damos inicio a la sesión del Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores. Hoy 10 de febrero del año 2017, es nuestra reunión número 291 de la gestión y número 5 del presente año. A continuación, por favor, la Secretaría General pasará la lista. Señor Enrique Pazano Sarabia, representante del Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Su Prefecto Distrital de Miraflores, Julio Manrique Sánchez Brenis. Comisario de Miraflores, Comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la Dibrinqui Sur 1, Comandante PNP Rubén Yáñez Castañeda. Jefe del Departamento de Turismo, en representación del Mayor PNP, Luciano Mariños. El técnico de Tercera, Ana Roca. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP, Saúl Luján Ortiz. Jefe del Escuerón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Pedro Vargas Chilón. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Percy Azpajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, en representación de la Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón, Lalférez Elizabeth Becerra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Fiscalía Penal de Miraflores, Doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, Doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de la Junta de Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, Arquitecta Sara Santillán Tafur. Presente. Coordinadora y Cital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, Señora María Ormeño Garte. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Javier Borger Cáceres. Directora del UGEL 07, Señora Gloria María Saldaña Usco. Ay, creo, señor gerente municipal. Muchas gracias. Con el polón reglamentario damos inicio a esta sesión. Cometí un error. Hoy es la sesión número 6 del año y no la número 5. Por favor, para que eso se pueda corregir en el acta también de la reunión del día de hoy. Entonces, en primer lugar, tenemos el informe del secretario técnico. El día de hoy lo va a hacer el señor Enrique Pasano. Está encargado de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y encargado de la Secretaría Técnica del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Por favor, señor Pasano. Gracias, señor gerente municipal. Buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, con informar lo siguiente. Durante la presente temporada, los salvavidas brigadistas de la municipalidad han logrado rescatar a 18 personas que han estado en peligro de ahogarse. Asimismo, durante la presente semana, seguimos intensificando operativos de basta de engaño, malecón, mendigos, orden y control de elevadores y otros con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito. Como todos los lunes a las horas 16 en el Consejido de la Municipalidad de Miraflores, se lleva a cabo la reunión con el Ministerio Público, los comisarios del Distrito de Miraflores de San Antonio y el jefe de la División de Criminalística de Miraflores. A fin de mejorar las coordinaciones operativas y las intervenciones de proceso y distribución de información. Todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Como todos los jueves a las horas 17, se lleva a cabo en la sala de crisis de la Gerencia de la Seguridad Ciudadana la reunión operativa con la participación de los comisarios de Miraflores, San Antonio, jefe de la Divinque, escuadrón de emergencia y además de los jefes diarios, el coordinador de la Central de Dirección de Miraflores, donde se ve las estadísticas de la semana y las evaluaciones para los operativos de la misma. Se continúan con las charlas de los siete hábitos para ser personas efectivas, dictadas por el señor Álvaro Otero, expositor, habiendo asistido hasta la fecha 502 serenos y personal del CAM. Es todo lo que tengo que informar al señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Pasano. A continuación, el informe semanal del comisario de Miraflores, comandante Jorge Maguiño Porras, por favor. Muchas gracias, señor gerente municipal. Buenos días, señores integrantes del CODICEC, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por Miratv. Para dar cuenta sobre la producción policial de la semana correspondiente al viernes 3 de febrero hasta el día de ayer jueves 9, por parte de la comisaría de Miraflores, se han realizado 14 operativos policiales con el apoyo de personal de serenazgo. El fin de semana se realizaron operativos alcoholemia también con el apoyo de personal del Escuadrón de Emergencia, Unidad de Tránsito y del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima. Como resultado de la semana se ha logrado la captura de nueve personas en flagrante delito. Dos adolescentes también han sido intervenidos por infracción a la ley penal por delito contra el patrimonio. Durante los operativos de alcoholemia, el fin de semana se ha intervenido a nueve personas en aparente estado de ebriedad. Eso sería todo, señor gerente municipal. Muchas gracias, comandante Maguiño. En representación de la comisaría de San Antonio, el alférez Manuel Ciesa Saldívar, por favor. Señor presidente del COISEC, buenos días. Quien les habla es el alférez Manuel Ciesa Saldívar. Vengo en representación del mayor aspajo Mederos Persi, comisario de San Antonio. La producción de la semana de San Antonio ha sido, tenemos un vehículo requisitoriado, recuperado, en la avenida Félix Cuba, número 388. Es una minivan de placa de rodaje D5J-232. Tenemos un detenido por peligro común, un conductor en estado de ebriedad. Se intervino en la avenida 28 de julio, con vía expresa, el señor Jordi Carlos Lino Barrasa. Tenemos otro vehículo recuperado el día 7 de febrero, también en la calle Félix Cuba. El vehículo de placa COX-183, color gris. Y tenemos una persona intervenida por peligro común también, dando positivo para estado de ebriedad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, alférez Ciesa, en representación de la comisaría de San Antonio. El informe del comandante PNP, Rubén Yáñez, por favor, de la Divincri de Miraflores. Buenos días, señor gerente, damas y caballeros del CODISEC, ciudadanos todos. Bien, prosiguiendo con la función de investigación criminal, tenemos como lo más saltante, el día anoche, aproximadamente 22 y 20 horas, se produjo un asalto a mano armada. Tres sujetos usando capuchas han ingresado a una conocida pizzería, en la avenida Benavides, 2019. Estaban a bordo de un vehículo oscuro, no se ha podido hasta el momento identificar la placa de rodaje. Pero ya estamos, como siempre, con alianza estratégica, con la división de robos, tras los pasos de estos delincuentes. Eso es lo más saltante, señor gerente, de esta semana. ¿A qué hora fue esto? Aproximadamente 22 y 20 horas. Benavides, 2019, es la dirección de la pizzería conocida en ese lugar. Bien, también estamos disponiendo a hacer acciones de control de identidad en diversos puntos críticos de la ciudad, como una manera de apoyar la labor preventiva de la comisaría. Eso es todo por el momento, señor gerente. Ok, entonces, en los últimos días han habido asaltos similares en distritos aledaños. Entonces, hemos debido tomar las precauciones del caso, señor Pasano, por favor, y a la Policía Nacional, la comisaría de San Antonio, ¿no? Para que esto no venga al distrito. Entonces, tenemos un fin de semana por delante. No debería producirse un robo de esta magnitud. Por favor, Miraflores. Es un distrito que se caracteriza por su seguridad y debemos retomar las medidas que hemos tenido anteriormente para que estos asaltos no vengan a nuestro distrito. Por favor, y solicitar a nuestra Gerencia de Seguridad Ciudadana, por favor, el mayor de las atenciones y a los jefes de área que están presentes para que estos hechos no se repitan. Por favor. Los demás miembros de la Policía Nacional, si desean hacer algún informe. Sí, por favor, comandante Maguiño. Señor gerente municipal, de repente el tema que voy a comentar es con relación a los casos en que los serenos están siendo agraviados por temas de agresión física. El día de ayer en la reunión con los jefes de área y con el señor Pasano, representante del gerente de seguridad ciudadana, estábamos conversando este tema en el sentido que los serenos que pasan el médico legista, el examen médico legista, le están cobrando un importe de 25 nuevos soles para ser sometidos a este examen. En ocasiones obviamente no cuentan con el dinero en efectivo en ese momento y esto hace que la investigación se frustre porque para demostrar la agresión de las que han sido víctimas obviamente se necesita el resultado médico legista. O no lo están pasando en el momento o lo están pasando después de uno o dos días. La recomendación, de repente a través de la gerencia municipal, si se puede hacer algún convenio o alguna solicitud a medicina legal para que también sean exceptuados de este pago. Porque nosotros como efectivos policiales, cuando somos agraviados en ese sentido no nos cobran este concepto. De repente a través del Ministerio Público se puede hacer ese trámite o en lo contrario ver la forma de que ese examen no se omita al momento de las intervenciones. Ok, muchas gracias. Vamos a verlo con nuestra gerencia de seguridad ciudadana para hacer los trámites, para ver cómo podemos viabilizar esta situación. ¿Algún otro miembro de la policía si desea hacer algún informe? ¿Alguien de la mesa? Pasamos a la exposición del señor Óscar Peralta, jefe de área 1. Señor gerente municipal, señor miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos y vecinas que nos siguen a través de Miria TV, buenos días. El área 1 ha realizado las siguientes actividades del 3 al 9 de febrero de 2017. Hemos cumplido con los hechos dispuestos por la sugerencia de serenajo, reforzando el servicio en las iglesias, óvalos Gutiérrez, puente de la vía expresa y lugares de mayor afluencia público. Esta semana hemos realizado nueve patrullajes en conjunto con el serenajo de San Isidro, patrullando las calles limítrofes y adyacentes. Se brindó seguridad en el circuito de playas a cargo de la brigada de playa. Hasta la fecha se han realizado 18 apoyos de rescate. Charla de orientación y actividades de acercamiento a los vecinos. Continuamos con la campaña Basta de Engaños, acudiendo a los parques del área 1 para orientar y prevenir a los vecinos y trabajadores del hogar sobre robos y estafas a través de llamadas telefónicas, consejos de seguridad y entregamos volantes con los números de seguridad ciudadana. Esta semana hemos visitado 50 locales comerciales para orientar sobre el uso y manejo del sistema POS y hemos entregado cartillas con los números de seguridad ciudadana. Continuamos con la lista y formación del personal de la brigada canina en los diferentes parques del distrito. El domingo 5 de febrero en el Parque María Rey se contó con el apoyo penal de fiscalización y control y efectivos policiales de la Comisaría de Miraflores, quienes identificaron a las personas denominadas tamborilleros, derivando a la comisaría cuatro personas para su plena identificación, ya que no contaban con documentos. Siendo a las 20 horas se procedió al retiro de 10 tamborilleros, no se permitió el encendido de fogatas ni el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias tóxicas. El martes 7 de febrero a las 16 horas visitamos el local comercial Restaurante La Panca, ubicado en la avenida El Ejército 776, donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a 14 trabajadores. El día miércoles 8 de febrero a las 12 horas visitamos el local comercial Imago Impresiones, ubicado en la calle Coronel Inclán 131, donde se orientaron a siete trabajadores sobre medidas preventivas de seguridad. Operativos. Esta semana hemos visitado cuatro obras de construcción, verificando antecedentes requisitorias de 123 trabajadores. No se registraron novedades. En el turno noche continuamos visitando las obras en construcción para orientar a los vigilantes particulares. En apoyo de efectivos policiales de la Comisaría de Miraflores, se realizaron operativos de motos lineales. Interviniéndose en 60 motos, se puso en opción de la Comisaría de Miraflores una moto por no contar con documentación. Hemos culminado con el reemparonamiento de vigilantes particulares y consejes que elaboran en el área 1, obteniendo un total de 373 vigilantes particulares y 948 conserjes. Con los datos sostenidos, se coordinará con la Comisaría de Miraflores a fin de verificar antecedentes y o posibles requisitorios. Encargos. Dando cumplimiento a las disposiciones, se realizaron los siguientes operativos. Recicladores. Interviniendo a 20 personas que se encontraban rompiendo bolsas con basura, se les combinó y retiró de la jurisdicción y los retenidos fue puesto de posición en los caminos de recolectores. Recojo de parantes con base de cemento que categorizan la vía pública. Esta semana se ha recogido un total de 62 parantes. Hemos identificado los operativos de comercio en volatoria informal de parques y malecones del área 1. Se han realizado operativos de lavadores de vehículos. Intervinió un total de 14 lavacarros a quienes se orientó y combinó. Así hemos implementado dispositivos de servicio alrededor del complejo Niño-Heroe Bonía con la finalidad de no permitir lavadores ni cuidadores de vehículos cuando se realizan eventos. Se ha continuado con los operativos en los malecones y acantilados por la parte superior y en la parte baja, previniendo la presencia de gente malvivir, intensificando estos operativos en las bajadas a Salapaya, a los parques María Reix e Ixar Rabin. Se realizó el operativo de taxis tormentando en la vía pública, orientando un total de 42 conductores que se encontraban tormentando a bordo de sus vehículos. Intervenciones resaltantes. El miércoles 8 de febrero, siendo las 18.50 horas de retención de un sujeto por su tracción de prendas en el interior de una tienda deportiva. Durante su ronda y patrullada, el sereno motorizado es alertado de un hurto de una tienda deportiva en la avenida Ricardo Palma, cuadra 1. Al llegar al lugar, se percata que el personal de la tienda perseguía al sujeto e inmediatamente logra alcanzarlo en la avenida Arequipa, cuadra 52, logrando reducirlo con el apoyo de sus compañeros hasta la llegada de los efectivos policiales, quienes lo pusieron a disposición de la comisaría de Mila Flores para la denuncia correspondiente. Este sujeto había sustraído tres polos que se les había puesto uno encima de otro para luego salir corriendo. Instrucción semanal al personal. Esta semana, durante la instrucción, se recalcó al personal sobre la función del sereno, el buen trato al vecino y a los visitantes del distrito, conocimiento a las organizas municipales y el distrito cumplimiento. Capacitación al personal nuevo. Desde el 1 de febrero, se vienen capacitando a 26 serenos de reciente incorporación a quienes se les instruye sobre funciones del sereno, técnica de patrullaje, atención al vecino, primeros auxilios, plan de seguridad y evacuación a cargo del personal de defensa civil y se complementa con la instrucción teórica con rutinas de ejercicios básicos para que por lo tanto se mantenga en buen estado físico. Asimismo, continúan las charlas, ya lo indicó el señor, el señor sugerente Enrique Pasano, asimismo se continúa con la charla de motivación al personal los días lunes, miércoles y viernes nominado siete hábitos para ser altamente efectivos a cargo del señor Alberto Otero, quien orienta al personal sobre proactividad, ponerse metas, establecer primero lo primero, ganar, ganar, comprender antes de ser comprendido, trabajo en equipo, renovación. Hasta el momento se ha dado instrucción a 512 serenos de las tres áreas, Movilidad Urbana y la Central de Alerta de Miraflores. Eso es todo, señor gerente municipal, por el momento. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el área 1. No, entonces vamos a pasar al señor Eudaldo Valenzuela, jefe del área 2. Permiso, doctor. Gracias, señor Peralta. Buenos días, señor gerente municipal, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Vina TV. El área 2 del 3, del viernes 3 al jueves 9 de febrero, ha realizado el siguiente trabajo. Se ha dado cumplimiento con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo, prestando servicios los días domingos en la entrada de las iglesias, Medalla Milagrosa, Virgen de Fátima, Capilla de la Reparación. Se continúa con la revisión de cajeros automáticos de los bancos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos sin novedad. Se continúa con el servicio en pasaje a los pintores con la finalidad de preservar el orden y el cuidado del ornato municipal. Se continúa prestando servicios en el Puente Mellizo a las 24 horas. Se continúa con el servicio en los parques y los lugares de mayor afluencia de turistas con el personal bilingüe, Parque Kennedy, Parque Central, Parque del Amor, Parque Raimondi, Parque de Amorosola, Porras Barrenechea, Champañac y Malecón Armendariz con la finalidad de salvaguardar la integridad de los turistas y el cuidado de sus pertenencias. Se continúa con el patrullaje integrado con barrancos de 18.45 a 21.30 horas sin novedad. El día jueves 2 de febrero a las 21.15 horas se apoyó con la seguridad a la bicicleteada denominada bicicleteada mexicana por el séptimo aniversario organizado por un grupo activísimo teniendo como punto de partida la calle 10 Canseco Cuadra 1 con la participación de 400 ciclistas aproximadamente contando con la presencia del señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells culminando la bicicleta en nuestra jurisdicción a las 21.35 horas sin novedad. Charlas preventivas a la ciudadanía se continúa con las charlas sobre basta ya de engaños visitando a las madres de familia y empleadas del hogar en el parque Raimondi parque central parque Domodosola Meritón Porras con la finalidad de prevenir hechos delictivos así como timaciones y llamadas telefónicas extorsionadoras se continúa con el empadronamiento de conserjes y vigilantes con la finalidad de llevar el registro anual así como la verificación del uso de sus cámaras de seguridad habiéndose empadronado hasta el momento 810 conserjos y 75 vigilantes particulares se orientó al personal que elabora como lustrabotas de calzado formal en la vía pública con la finalidad de que colaboren con la seguridad ciudadana ante cualquier tipo de ilícito a los transeúntes se les hizo entrega de volantes con los números de la central se continúa con la verificación de los pulsadores de alerta a los cambistas formales verificándose que se encuentren operativos así como sus chalecos pertenezcan al portador y el constante patrullaje en sus zonas designadas se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa POS así como la entrada de dípticos preventivos sobre consejos de seguridad a 18 locales comerciales operativos dispuestos por la sugerencia esta semana el área 2 ha realizado los siguientes operativos operativos de lavadores de vehículos operativos en los parques y acantilados operativos de taxistas dormitando operativos de recicladores decomisando bolsas y llevados a la compactadora libadores de personas de mal vivir comercio informal y parantes con base de cemento operativos con la policía nacional el personal de serenaje en coordinación con el comandante jorge maguiño porras comisario y miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose a 5 constructoras y un total de 152 trabajadores verificando antecedentes y requisitorias no se registraron novedad operativos de control y orden del viernes 3 al jueves 9 de febrero de 00 a 03 horas recorriendo la avenida Larco calle Bonilla Porta calle Las Pisas calle Chel calle Berlín malecón de la Reselva orientando al retiro a personas sospechosas operativos de alcoholemia se realizó el operativo de alcoholemia en la calle Berlín cuadra 4 los días viernes 4 y sábado 5 de febrero de 23.40 a 0.01 y 30 horas interviniéndose a 250 vehículos de los cuales fueron puestos a disposición de la comisaría 9 vehículos acciones meritorias el día miércoles 8 de febrero a las 15.30 horas se hizo entrega de una bicicleta montañera color blanco al señor Josmer Wilson Cubas Aznacruz el cual dejó estacionada sin medidas de seguridad el pasado viernes 3 de febrero a horas 22 en la avenida diagonal cuadra 4 agradeciendo por la honradez del personal intervenciones con capturas el día viernes 3 de febrero a las 14 horas se capturó en la calle Berlín cuadra 5 a un sujeto sin identificar el cual en compañía de una mujer hurtaron una cartera de la señorita Sonia Fabiola Castro Briseño con la moladilad del escape el pasado jueves 19 de enero en el interior del restaurante en Brujo cito en la calle Berlín 528 siendo reconocidos por la misma asimismo fueron captados por las cámaras de seguridad de local en mención fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día lunes 6 de febrero a las 9 y 53 horas el sereno de servicio en la calle José Galvez cuadra 7 se percató que un sujeto corría dándose a la fuga fue capturado en la calle Berlín con el freo de León identificado como Canales Chukimantari Cristian Emanuel el cual le arrebató un celular smartphone a la señorita Piyaca Sulca Aide Mariana al bajar del bus en la avenida Pardo cuadra 9 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles 8 de febrero a las 5 y 55 horas se intervino en la calle Reca Barra en cuadra 1 a un sujeto identificado como Hatzbel Ballena Heise de 20 años el cual fue sorprendido realizando pintas en la calle Berlín 337 asimismo indicó que su familiar vive en la calle Berlín 438 siendo notificado por el personal de fiscalización charlas al personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 haciéndoles conocer las incidencias delictivas y recomendaciones generales las faltas cometidas por el personal disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público y los vecinos y las felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones en el auditorio del estadio Manuel Bonilla cito en la cuadra 13 de Miraflores encargos dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada se ha intensificado los operativos de recicladores informales con apoyo del personal de fiscalización decomisando 14 recicladores sus bolsas y materiales siendo llevados a la compactadora para antes con base de cemento dando un total de 15 parantes dejados en la vía pública taxistas adormitando en la vía pública orientando a 26 personas al retiro en las avenidas principales como Diagonal Armendariz Jorge Chávez y la avenida Pardo personas de mal vivir en acantilados siendo retirados tres personas ambulantes informales orientados y retirados un total de 12 personas en los malecones asimismo se continúa recibiendo charlas de motivación los días lunes miércoles y viernes con la temática de los siete hábitos para ser personas efectivas al cargo del expositor señor Álvaro Otero asistiendo hasta la fecha un total de 512 serenos de las tres áreas y personal de la central alerta Miraflores esto es hasta el momento del trabajo del área 2 señor gerente municipal ok muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta sobre el área 2 ninguna ok muchas gracias señor Valenzuela a continuación el jefe del área 3 el señor Juan Pinzaz por favor señor gerente municipal integrante del COISEC vecinos que nos miran nos siguen por Mira TV en el área 3 durante la semana que concluye hemos continuado con el patrullaje integrado con la policía nacional gracias a la gestión realizada últimamente por el señor comisario que nos está permitiendo tener un promedio de 4 a 5 efectivos por turno esto definitivamente refuerza refuerza el patrullaje y da mayor sensación de seguridad a los vecinos y a las personas que vienen a visitar el distrito de Miraflores para por favor retrocede todavía para complementar esta función hemos visitado el despacho del comisario de Surquillo comisario que es vecino jurisdicción vecina de Miraflores para poder reforzar la zona limítrofe 11A que es justamente donde está la avenida Cáceres que es una avenida por donde normalmente la gente de Malvivir que viene del lado de Surquillo para actuar en Miraflores la usa como vía de llegada y también de salida esta gestión ha dado lugar a que el señor comisario ofrezca una pareja de patrullaje a pie en esa zona esta es la la imagen que representa cómo va a estar cómo está ya funcionando la avenida Cáceres estamos nosotros colocando una moto que patrulla la zona un táctico en la zona de Miraflores y ellos como esta avenida tiene la la mitad en Surquillo y la mitad en Miraflores ellos van a estar patrullando el lado que les corresponde a Surquillo de manera que vamos a poder si se puede decir cubrir un servicio de prevención efectivo para evitar de que la zona sea visitada por personas de mal vivir a esto para complementar las acciones de seguridad el patrullaje preventivo viene siendo reforzado en el turno de 15 a 22 horas todos los días con el servicio de serenazgo del distrito de Surco y del distrito de Surquillo los operativos de apoyo a la policía nacional continúan siendo realizados durante la semana previa coordinación la evaluación y la estrategia la plantea el señor comisario y nosotros cooperamos con el personal y la logística necesaria para poder llevar adelante el resultado de estos operativos tanto de moto lineal como construcción civil y identificación de personas en su respectivo momento ha sido puesto de manifiesto informado por el representante de la comisaría de San Antonio siguiente por favor operativo mamparas no es desconocimiento de nadie que la delincuencia viene operando cada vez con mayores modalidades buscando siempre poder lograr sus ilícitos en otros distritos han llegado a efectuar robos rompiendo las mamparas de exhibición que tienen los locales es por eso que mediante la oficina de coordinación del área 3 a cargo del señor José Luis Ríos Ojeda durante la semana se han visitado 18 locales ubicados en la avenida Benavides donde se ha conversado con los propietarios y los encargados dándoles recomendaciones de seguridad a fin de que puedan reforzar esta parte vulnerable de su negocio de su local comercial y así no ser presa o víctima de los delincuentes la instrucción al personal esto viene a ser prácticamente el pan de cada día no solo en el área 3 sino sabemos que son las 3 áreas la instrucción se lleva a cabo durante la hora de formación en los 3 turnos de servicio y primeramente se les recalca el decálogo denominado los 10 mandamientos del sereno donde está específicamente detallado los 10 puntos que los serenos deben cumplir al salir al servicio esto a medida de que sea cumplido en forma eficiente va a dar lugar a que el servicio que se brinda al vecino cada vez sea mejor y más efectivo asimismo se les brinda información actualizada sobre las normas que son las normas que son dictadas constantemente se les hace comentarios inclusive de actualidad y también están asistiendo tres veces por semana a las charlas de motivación que se están dictando en el auditorio del estadio Bonilla y que están siendo motivo de buenos comentarios en vista de que busca volverlos personas más proactivas más eficientes y de mejor calidad para el trabajo respecto a las intervenciones resaltantes a la altura de la cuadra 17 de la avenida Benavides una ciudadana de nacionalidad italiana fue víctima del arrebato de su celular la intervención inmediata de serenazgo dio lugar a que fuera capturado el autor del hecho recuperado el celular y devuelto a su dueña el patrullaje integrado una vez más dio sus frutos en vista de que llegó de inmediato para poder culminar y redondear la intervención asimismo un vehículo que había sido robado en el distrito de San Borja fue ubicado en la intersección de la calle Capulíes con Percy Phillips se ubicó al propietario se coordinó con la policía nacional y fue devuelto a su dueño en realidad la persona manifestó su tranquilidad y su satisfacción por haber recuperado su vehículo indicó que había perdido completamente ya las esperanzas de recuperarlo pero vemos de que el trabajo en conjunto de la policía nacional con serenazgo está siendo dando buenos resultados para la satisfacción de la vecindad finalmente la intervención oportuna de serenazgo utilizando el extintor de su vehículo permitió de que se salvara de la pérdida total un vehículo que por un cortocircuito comenzó a incendiarse la desesperación del propietario alertó al sereno de la zona quien en forma inmediata y eficaz pudo sofocar ese pequeño incendio eso es todo por ahora muchas gracias señor pinzas no sé si hay alguna pregunta muchas gracias quería yo hacer algunos comentarios el día de hoy ha salido en el diario uno una noticia respecto a que tiene que ver con temas de tránsito pero podría haber alguna situación también que comprometa alguna situación de seguridad de motos que están haciendo taxi desde el óvalo de Iguereta a diferentes distritos seguramente esto se da no están indicadas las horas pero habría que ver le encargo al subgerente de seguridad ciudadana y encargo a la secretaría técnica para poder hacer los operativos conjuntamente con la policía y la subgerencia de movilidad urbana en estas horas de la mañana para ver si están con sus documentos en regla por favor para evitar cualquier posible situación de seguridad dice la noticia que estas motociclistas en el óvalo de Iguereta en frente a la estación Cavitos del metro de Lima y ahí recogen a los pasajeros y que los llevan a algunos distritos aledaños entre ellos nuestro distrito si bien no hay una norma local que impida esta actividad en nuestro distrito pero veamos los temas de seguridad porque es posible que estén incumpliendo alguna norma de velocidad por ejemplo para poder regresar al punto y poder tener más pasajeros y hay que prevenir cualquier accidente o situación de seguridad así mismo quería felicitar al comandante Maguiño que ha sido ratificado como comisario de la comisaría de Miraflores y estoy seguro que esto lo compromete a seguir trabajando como lo ha venido haciendo hasta este momento por el bien de la seguridad de nuestro distrito felicitaciones y quería pedir un aplauso para él quería también solicitar al gerente de desarrollo humano el señor Carlos Contreras Ríos que pueda contar al comité cómo va la recolección de bienes para los damnificados por los huaicos buenos días con todos señor presidente municipal para informar que se han recolectado hasta el momento cuatro toneladas de entre víveres y material que puede servir de ayuda para los damnificados por los huaicos y las inundaciones todo esto en coordinación con la organización ADRA que es una organización Miraflorina que presta ayuda también para estos casos quienes están haciendo cargo del traslado y la distribución en el lugar con las personas que han sido afectadas tenemos una carpa en el parque central frente al óvalo de Miraflores y no tenemos todavía una fecha hasta la cual va a estar la carpa ahí si ya ya está acabando la campaña este domingo es la distribución en los lugares se han utilizado tres puntos de recolección el parque central la dos casa adulto mayor y agradecer a los vecinos de Miraflores que para estas circunstancias siempre se ponen de pie creo que somos uno de los pocos municipios y no el único que ha tenido este gesto de recolección y esta cantidad de bienes que son bastante útiles cuatro toneladas es una cifra que habla bien del Miraflorino entonces todavía los vecinos que no han donado algo para los domificados tienen oportunidad hasta el día sábado hasta el día sábado en las casas del adulto mayor de Aurora al Jovín o en la carpa que está colocada en el parque central de Miraflores frente al óvalo así es perfecto gracias también quería hacer otro encargo al señor Enrique Pasano respecto a unas cámaras colocadas en la compañía de bomberos Miraflores 28 y que al parecer no estarían funcionando por favor para poder ver ese tema a la brevedad y darle una respuesta al comandante Javier Erkin que me ha escrito por el por el whatsapp respecto a esta situación entonces lo vamos a ver lo vamos a ver ahora nosotros si por favor quiero aprovechar buenos días con todos los vecinos que nos ven agradecer señor gerente municipal por intermedio suyo el apoyo del señor Roberto Manucci con respecto a el cachaco que veníamos poniendo a la altura del rompe muelle previo a la compañía de bomberos que de vez en cuando pasaban y lo retiraban por las ordenanzas de mantener la limpieza en el distrito esto evitaba de alguna manera que las combis se metieran por la vereda casi hasta la mitad del cuartel para regresar nuevamente a la pista y evitar el rompe muelle y las motocicletas también la semana pasada con el apoyo del señor Roberto Manucci se ha colocado una maceta en reemplazo del cachaco y está dando resultados por lo menos no se la han llevado y ya no se meten por la vereda parante con base de cemento es la nueva denominación que se le da gracias también quería solicitarle un informe a la subgerenta de defensa civil la señora la arquitecta Sara Santillán por favor respecto a las acciones de prevención en temas de defensa civil que estamos llevando a cabo en colegios principalmente y alguna otra acción que se está llevando a cabo para evitar los riesgos en estas semanas y meses del verano buenos días señor gerente municipal buenos días a los integrantes de CODISEC y a los vecinos que nos siguen a través de MiraTV en referencia a los colegios se ha comenzado desde primeros días de febrero la campaña escolar donde estamos visitando todos los colegios de la jurisdicción tanto nacionales como particulares se comenzó con los colegios nacionales que hay una cantidad de 12 colegios los cuales ya han sido visitados en su totalidad no se han encontrado situaciones de riesgo mayor se les ha dado un plazo prudente para poder regresar y ver que se hayan levantado las observaciones también tenemos una totalidad de 65 colegios particulares ya vamos atendiendo un 20% entonces la idea es ahí se está diferenciando porque hay muchos colegios que ya cuentan con certificado de defensa civil entonces eso se está dando atención aquellos que a la fecha tienen el certificado que están en trámite a fin de verificar las condiciones de seguridad también como verías de prevención el área tiene siempre durante la semana un grupo de retén para cualquier emergencia que se presente en el distrito y también se hacen operativos los días viernes por la tarde o cuando la situación de la emergencia lo amerite ok muchas gracias no sé si hay alguna otra señor si por favor el señor de la UGEL señor gerente muy buenos días señores integrantes en el marco del enfoque de la gestión territorial para nosotros como educación importante este espacio para poder articular el tema de seguridad que se llama como una política de prevención en ese marco el día 7 nos hemos reunido juntamente con los diferentes responsables encargados de fiscalización de colegios privados y hemos constituido la mancomunidad que dijo la directora de la UGEL es basada por el tema educativo para abordar todo lo que se refiere a educación y en este caso el día 7 los responsables de fiscalización de surco de miraflores a quien agradecemos que ha estado presente juntamente con la señora ninfa barranco san luis san borja hemos visto por conveniente constituir una mesa de trabajo para abordar el tema del funcionamiento de los colegios privados aproximadamente tenemos 802 colegios privados en todo el ámbito de la UGEL en los 7 distritos en lo que respecta a miraflores es mucho menos aborda un promedio de 70 no pasa de 100 colegios y lo que hemos convenido es hasta el día de hoy tenemos que sincerar cuántos colegios tenemos que están en rojo es decir no tienen licencia de funcionamiento no tienen el certificado de defensa civil no cumplen con con educación presentar sus nóminas sus actas de evaluación no tienen la resolución de funcionamiento otorgado por el ministerio de educación entonces creo que hoy día vamos a culminar esa tarea para luego el día 15 de este mes vamos a hacer el operativo conjunto entre la UGEL la oficina de fiscalización y defensa civil y también yo invito al representante del ministerio público a la fiscal que tenga que ver con estos temas para que juntos podamos intervenir y lograr que existan menos colegios que no cuenten o no estén funcionando adecuadamente conforme a norma la ley 26.549 dispone que los colegios si bien tienen la resolución de autorización del ministerio también deben contar con la licencia de funcionamiento posteriormente y luego con la licencia con el certificado de seguridad de defensa civil pero lo que ocurre es que a veces en estos certificados no aparece el nivel al cual se le está otorgando la licencia solamente aparece el nombre de la institución entonces ahí un poco que se amparan y no muestran realmente que nivel educativo es el que oferta el colegio privado entonces lo que queremos es que en esta campaña de manera articulada la municipalidad el ministerio público INDECOPI la defensoría del pueblo podamos y la UGEL podamos intervenir y tener menos colegios informales o menos colegios que tengan problemas de incumplimiento del marco normativo actualmente y por eso yo agradezco a la municipalidad de Miraflores por su puesta de articular estos temas de manera conjunta con el sector de educación muchas gracias señor Félix Torres Pozo de la UGEL 7 no sé si alguien más quisiera hacer el uso tomar el uso de la palabra si no hay ninguna intervención entonces damos por concluida la reunión de nuestro comité de seguridad ciudadana número 6 del presente año y 291 desde que se inició la gestión y nos vemos la próxima semana a las 8 de la mañana gracias